Hace un mes, ya ven una eternidad. El propio Pedro Sánchez dijo que no iba a modificar la redacción de la ley de amnistía porque era el tiempo de la templanza y de la firmeza. Bien, el tiempo de la templanza y de la firmeza ha terminado. En realidad nunca empezó para el sanchismo, que vive en un presente continuo en el tiempo de la supervivencia. Pero desde que estallara el caso Coldo, la supervivencia es agónica por una debilidad estructural que amenaza con acabar con todo. De manera que sí, se le dará satisfacción a Carles Puigdemont en todo lo que desee. Sí, en la ley de la amnistía probablemente se incluya una enmienda, todavía no la ha especificado Pedro Sánchez, pero prácticamente seguro que haga que el manto de impunidad cubra también los delitos de terrorismo. Y luego ya veremos cómo lo resuelve la Unión Europea, porque ahora tenemos urgencias. Más urgentes, valga la redundancia. Ha sido el propio Pedro Sánchez, camino de Brasil, en el avión presidencial, el que ha confirmado a los periodistas que sí habrá cambios en la ley de la amnistía. ¿Cuáles? Se lo preguntaron dos veces, ya ante los micrófonos. Y él ha contestado con una frase que es un alarde de transparencia. Ya se enterarán ustedes. Ahora que los periodistas y en Consejo de Estado Ciudadanos lo ignoren no es tan cómico como que ni siquiera lo conozcan los parlamentarios socialistas que han de promoverlo, defenderlo y luego votarlo. Porque recordamos que esta es una iniciativa legislativa que es una proposición de ley. Es decir, que la presenta el Grupo Socialista, pero que el Grupo Socialista se entera casi después de votar de lo que ha votado. Es que los dirigentes socialistas llevan un mes defendiendo que no habrá modificaciones en el texto de la ley de la amnistía, porque eso comprometería su constitucionalidad, decían. Miren, la más reciente ha sido la portavoz de Ferraz, Cester Peña, en esta misma semana, en una declaración que nos vamos a poner para ahorrarles el bochorno. La ley de la amnistía no sólo se ha hecho a la medida de un prófugo, además se ha rehecho y vuelto a rehacer en función de cómo cambiaba la situación procesal de ese fugitivo. Una y otra y otra vez. Y esta es la más flagrante evidencia de la arbitrariedad de la ley, que además responde al fin espurio de comprar con impunidad los siete votos parlamentarios de Jones. Esto por sí solo ya supone una vulneración de la Constitución, de esta y de cualquiera, porque no hay ninguna Constitución que soporte la legislación a la carta de un delincuente, y menos como pago por su apoyo parlamentario. Y dijimos además que ese proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo en las Cortes Generales iba a ser constitucional. Entró constitucional, entró alineado con el derecho europeo y tenga la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales. Bienvenidos, bienvenidos a La Brújula. Si se incorpora en esta hora la sintonía de Onda Cero, tenemos media hora para contarles las noticias. Y ya les dejamos con el Real Madrid Leipzig y el Radio Estadio de Edu García con esta jornada de Champions que es apasionante. Aquí ya se juegan las eliminatorias, esto ya va en serio. Puede haber prórroga, si la hay pues ya se quedan con los deportes. Y si no la hay, y eso esperamos, porque el partido se resuelva antes. Bueno, se resuelva como tiene que resolverse. Y nosotros regresamos con el pitido final y les contamos las noticias. Les contamos las noticias que la actualidad viene también apasionante. Y casi, casi también en régimen de eliminatoria. Sus señorías ya sabrán lo que dice el texto que les está preparando Moncloa mano a mano con los abogados de Carlos Puigdemont para que lo presenten como enmienda a la ley de la amnistía y luego lo voten disciplinadamente. Ahora, de lo que nadie puede dudar es de que cada letra impresa en esa enmienda ha estado condicionada por la situación de Carlos Puigdemont, por la situación procesal. Esta empieza a ser una constante en la negociación para renovar el CGPJ. Parece que estamos cambiando de tema, pero no estamos cambiando de tema. Cuando el acuerdo para renovar el Poder Judicial está más cerca, siempre se plantea una medida tan escandalosa que parece directamente concebida como una provocación para hacer descarrilar las negociaciones. Y hay precedentes próximos. Por ejemplo, en la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. Cuando el acuerdo con el PP ya estaba redactado, plantean la derogación del delito de sedición. Esta amnistía sin el acuerdo de la mitad del Parlamento y que supone una impugnación de la batalla judicial contra el procés es aún más escandalosa. Había una cita con el comisario Didier Reinders como mediador entre el PSOE y el Partido Popular. Hoy le han preguntado a uno de los negociadores, a la parte del Partido Popular, que es Esteban González Pons por cómo afectará la amnistía a esta negociación. Y no ha sido muy optimista, claro. Vamos a ver qué han acordado, pero desde luego sí les digo una cosa. El gobierno no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo. O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces. Y lo que al gobierno le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El gobierno tiene que elegir bando. Y está de parte de los jueces o contra los jueces. Y me temo que entre hoy y mañana va a decir que está contra los jueces. Bueno, y hay confirmación. Justo llega ahora el comunicado conjunto entre el PSOE, Esquerra y Junts sobre el contenido de la ley de amnistía, aunque no entran a precisar y a concretar exactamente lo que cambia en ese contenido. Pero sí dicen que es una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantienen vivas para reforzar la ley de la amnistía y que es una ley que cubra a todas las personas vinculadas al proceso independentista. Luego ya añade que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho de la jurisprudencia europea y los estándares europeos e internacionales. Pues a ver cómo lo hacen, a ver cómo lo consiguen. Porque si va a cubrir a todas las personas que están vinculadas al proceso independentista, eso significa, sí, que va a amnistiar los delitos de terrorismo, que es algo que va contra los acuerdos, contra los tratados de la Unión Europea. Pero también se supone, por la redacción de este comunicado conjunto de PSOE, Esquerra y Junts, que también va a amnistiar a todos aquellos que están en el caso Bolov, que es el de la injerencia rusa. O sea, ¿se va a parar la investigación sobre un caso de injerencia rusa del Kremlin en una democracia occidental como es España? Porque eso también preocupa mucho, y así lo ha expresado el Europarlamento. Y esto preocupa mucho a la Unión Europea. Bueno, pues parece que la situación de debilidad del gobierno es tal que tiene que ceder en todo. Y luego ya veremos, porque esto consiste en superar el obstáculo más inmediato, o en desplazarlo, aunque sea unas semanas hacia adelante. Es que la redacción final de la ley de amnistía, la enésima cesión ante Carlos Fusdemont que presentan en este comunicado, es indisociable de la situación crítica del gobierno por la corrupción. Indisociable. Probablemente este comunicado no existiría en estos términos si el gobierno no se encontrara en una situación crítica y en trance existencial, por decirlo así suavemente. Hoy hay novedades interesantes respecto a la corrupción. Una especialmente interesante, porque ha sido detenido el Guardia Civil que supuestamente le dio el chivatazo a Goldo, de que le estaban investigando. Es que la trama sabía que les estaban investigando. Por eso sonroja tanto el escuchar las primeras reacciones de Ábalos, de Francín Armengol, que se mostraban consternados. Pero si ya lo sabían, si sabían perfectamente que había una operación en marcha. Si de hecho cuando hablaban en las escuchas y pronunciaban algunos nombres, precisamente lo hacían conscientes de que les estaban escuchando. Y recuerdan aquella cumbre de la trama en la chalana el día 10 de enero para solucionar los problemas de Armengol. Ahí ya sabían que tenían encima a la policía. Pues parece que han encontrado a quien supuestamente les avisó. Y es interesante, sobre todo la ubicación. Se trata de un agente que estaba destinado en la embajada de España en Venezuela. ¿Y por qué esto es interesante? Pues porque este es un caso ya que llamarle Goldo suena ridículo. ¿Por qué supera con creces a este asistente de Ábalos? Este es un caso en el que se entrecruzan. Las mascarillas. En Europa. Las maletas de Delphi Rodríguez. Recuerden que hoy sabemos, porque así lo ha confirmado ABC, que Víctor de Ábalos, conseguidor de la trama, acompañó a Ábalos a barajas de madrugada para recibir a Delphi Rodríguez. Número 2, Nicolás Maduro. Nos dijeron no, es que es para evitar que entre en territorio Schengen porque lo tiene prohibido. Claro, como si no lo supiera la vicepresidenta de Venezuela. No fuera otra cosa porque Víctor de Ábalos no trabaja para la diplomacia española, que sepamos. Aunque probablemente esté negociando rescates públicos. Bien, pues destinado en la embajada de Venezuela estaba el agente que supuestamente advirtió a la trama de que la investigación de su corrupción estaba en marcha. En Brasil también le preguntaron a Pedro Sánchez por estos casos de corrupción. Y la respuesta ha sido un larguísimo circunloquio acerca de la corrupción del Partido Popular. Es que le pide explicaciones al Partido Popular. Sí se ha referido explícitamente a Francina Armengol y le ha dado explícitamente su apoyo a ella y a Ángel Víctor Torres. Lo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, digamos que es un apoyo colateral, porque lo vital para Sánchez es que Armengol no caiga. Es una pieza clave de la legislatura, porque es la mujer de consenso del bloque plurinacional. Así que a ella no le van a imponer el mismo rigor que Ábalos. De hecho, ya han tocado la corneta para que todo el PSOE y el gobierno arrope y proteja a la presidenta del Congreso. Habría que añadir para que la protejan incluso de ella misma, porque su comparecencia de prensa solo ha contribuido a hundirla aún más en el descrédito. Tanto los ministros, o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente claro que cuentan con mi respaldo. Entre otras cosas porque cuando hablamos de defender la democracia, de luchar contra estos casos de falta de ejemplaridad o de corrupción, también defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias. Bueno, pues esa es la noticia. Ya hay acuerdo entre PSOE, Esquerra y Junts. Ya hay un comunicado conjunto en el que expresan que hay un acuerdo que sí, que es plenamente conforme con la Constitución, pero que va a cubrir de impunidad a todas las personas vinculadas al proceso independentista, lo que se antoja desde luego una pirueta bastante complicada. Ahora, el contenido íntegro, mañana. El contenido íntegro se dará a conocer mañana, antes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que está convocada a tal efecto. Así que esté atento, Pachi López, porque así se puede enterar de la redacción de su iniciativa legislativa.